Que hable solo, que hable solo nomás gente, por favor, no le den vida, no ríen su plantita de hate, por favor O causa, ¿qué fue? ¿Quién está viendo el stream? ¿Quién está viendo el stream? Ahora, ¿qué tal, Karen? Palo, ¿eh? ¡Ay! ¡Es Lace! Ya, ya ¿Qué? Mira, coño Ya veas el stream, fe estúpido Mira, lo han matado uno, weón Es bien de stream, háblenlo ¿Quién ha salido primero? ¿Quién ha salido primero al toque? ¿Quién ha salido primero de ellos? De todos, que los han visto, ustedes No, yo quiero ¿Es bien de stream? Es bien de stream, weón ¿Quiénes salieron primero? Hablen, ¿quiénes han salido primero? Yo me quedé el último, puede ser tú No, weón Yo acabo de salir también ahorita, tío ¿Quiénes están contigo, Patrick? ¿Quiénes están contigo? Se quedó uno nada más La ley del hielo, gente Ignoren, weón Que tienen hate solo, weón ¿Tabias lo se quedó? Nada más Yo me quedé, yo me quedé Ese es el peor castillo Yo salí junto con Lice Porque yo me quedé haciendo mi misión Y que me tocó la entrada Salí junto con Lice No es Lice Ustedes han salido primero Ustedes han salido primero Hablen, ¿quiénes han salido primero? ¿Por qué no responden? Yo he salido primero Pero he salido solo He salido solo, casi Ya, creo, pues Esto ya entendré Eguo, no sé Ya Yo estaba defendido porque me iba a soplar el moco Yo digo masoco Pero solo porque se molestó De que estén viendo su stream Pero hay mucho Yo también diría algo Pero si, de verdad yo no he sido, weón Porque yo acabo de salir Ni bien ha salido el reportado O sea, ya estaba el muerto ahí Escucho Olen, no está hablando nada Yo no me ha salido con el pata Que está viendo el stream Me ha salido porque te están tirando hate de mi stream Nada más Ya, yo nunca hablo nada Pero yo estaba conmigo Pero se escuchó tu voz Y por eso te ha salido Yo cuando me ha salido, místico Nunca, weón Sí, gordo Yo sé lo que estaba Si a mí me están echando la culpa Ya, oye, me ha salido goling Me ha salido goling, me ha salido Ya sabes ya No, no, no Es raro que no me hayas querido defender Me voy a quedar para apretar el botón Vaya, nice ¿Qué fue? ¿Qué? Yo creo que es Olenka todavía Sí, yo también creo que es Olenka Por dos, por dos Pero tío Pero tío ¿Quién está hablando de una manera? Es que escuchen Yo maté ahí Porque todos Cuando comienza Nadie ve Puta Todos Tantos colores Tanto nick Nadie se acuerda Así que por eso maté Defienda Que se defienda A ver qué tiene que decir Es como dice Igu Hubiera dicho Estás a mi costado Es como que me iban a votar Y Olen no dijo nada Hasta que Fabi dijo que se defienda Yo vi eso entre Masoco y André Masoco por renegó Y André por defensor Yo no me he margado, gente No me he margado Sigue renegando Lays Te disculpo No profesé a André No profesé a André Por qué André siempre Siempre defiende Porque siempre le hacen lo mismo Siempre le hacen lo mismo Lays, te disculpo Y lo peor es que siempre lo chapan André Cuando André o Masoco esa Acuérdense A que ese para votar Ven, sígueme con chatwe Que te va a matar Te va a matar Hijo de este pasado Así que soy chatwe Te va a matar Hijo de este ¿Dónde es esto? Creo que es el ninja ¿Lo silenciaron? Yo estoy en el almacén Almanesim Porque mira ¿Cómo? No se ve qué mierda Tenía que ser en el almacén Hasta que me dio La tarde De regar las plantas Y cojí Masoco ¿Qué se hace en el almacén? No, en lanzamientos Estoy, perdón ¿Qué? No, no Ya fue ente Ya porque Mira, yo le explico Estaba en el almacén Y no se ve qué se hacía En esa misión Me demoró un culo Y luego leí a la izquierda Y decía ¿Almanesim no hay? Estaba Sigue hablando Ah, no, sí, ahí Sí, ahí Ya La cosa es que yo Te va a hablar rápido Que ese niño Yo coge esta boda Para regar Y luego me dijo Anda arriba ¿Dónde están las plantitas? Y cuando yo pasé Por la Y invertida Y lo vi pasar al ninja Y yo me fui hacia arriba Regué y luego encontré El cuerpo en la oficina Yo estaba en lanzamientos Era del ninja Ya, aparte que eso Ya en místico Estaba sospechado hace rato De masoco Así que voy a Estoy dispuesto a eliminarlo Ahora sí te odio Live, weón Es por ver el stream 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 Ahí te das cuenta, peo Ahí te das cuenta Pantallero, peo Sí, estoy hablando No, eso es porque Se me ha ido el internet Y ya había tu micrón Ahí les he enviado Les he enviado No hicieron Yo volví en el libro Pero creo que El de Steve Misticado, peo Creo que la cagó Al decir Que estabas en lanzamiento, weón Que acabo de ver En cofetería No se quieren hablar, weón Por una mensaje de madre Prácticamente Él puede... ¡Ay, Fabi! ¿Dónde están? ¿Qué tal es conchudos? Ya hablen, weón Andrisi Andrisi ¿Qué tienes que decir? Mierda Andrisi Andrisi, sí ¿Qué tengo que decir, weón? Ya, Enredi Tu frase, peo No tiene lógica No tiene sentido No tiene sentido Yo no tengo pruebas Ni tampoco dudas, weón No, no, no Déjense, weón Ya, van a votar por mí Como yo no soy Ya saben por quién van a votar ¿Por quién? Por Ivor Pero di el nombre Di el nombre Habla, claro ¿Por quién van a votar? Pero di por quién van a votar Si es que tú no eres Por Ivor Por Ivor Por Ivor Por Ivor Por Ivor Sí, sí Se cree pendejo Se cree pendejo Se cree pendejo Sí, sí, sí Se cree pendejo Escucha, místico Místico, te voy a decir Por qué le he preguntado a Andrés Porque yo ya sé que es él Pero quiero averiguar Al segundo asesino Por eso quiero que diga el nombre ¿Cómo voy a ser yo, weón? ¿Cómo voy a ser yo? Ustedes son cagones Y no me están dejando hablar Y encima me han eliminado Sin siquiera escuchar Lo que yo he dicho Puta, ni siquiera les voy a ayudar, weón Yo ya sé quiénes son los dos asesinos Son idiotas, weón Vamos Ya, quién era el otro, pues Opa, idiota No les voy a ayudar A esos serranos que se mueran Podemos sin escuchar, weón Qué mierda Si yo los estoy viendo Si yo los estoy viendo, idiotas A los dos Es niña, tiene una culpa, weón ¡Caraos! Yo he visto cómo los ha ponido Yo no he sido, músico, hijo Yo voy a votar por Ivo Yo no he sido Yo votado por Andrés Yo votado por Andrés Yo votado por Andrés No soy yo No soy yo Yo estaba sin hacer la misión Y, o sea Bainearon a un huevón en mi cara Escucha, escucha primero Bainearon en mi cara Yo lo vi a Ivo Y si no me equivoco Es Mazoku ¿Qué hablas? El otro que estaba haciendo Primero Andrés y de ahí Mazoku Termina de escuchar, chupa pinga Lo último que hizo Ivo Lo último que hizo Ivo En ese momento al ver eso Fue culparme Ya, yo no soy, weón Yo no soy El otro creo Lo que sucede es que el responsable nunca va a decir Yo soy, bestia Ya, entonces voten por mí Y si No, 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 yo creo que sí le creo a este huevón de Andrés No parece como cuando miente y dice esas frases Ya, Mazoku Exacto Ahora, espera, espera Antes de votar Antes de votar Oye Yo tampoco he sido Ahora Te creo, te creo Ya, listo Listo, listo Va Andrés Mazoku, Mazoku Mazoku, Mazoku Oye, ¿por qué yo, weón? Si yo no he sido Ni siquiera he estado ahí Ni siquiera he estado ahí Yo estoy en la izquierda Aguanta, aguanta, aguanta Es que, ¿cómo lo dicen? Oye, yo lo escriba Porque se suelta sus frases ¿Qué es eso, weón? No, es que a mí no está suelta La simplicidad Está la verdad, por favor Andrés está hablando Con su vida propiedad en su vida Te estoy diciendo Yo no he sido Simple Oye, acá le pasa piola Escuchen Acá le está pasando piola Faps Ijo Ijo Uy, yo lo sé Yo no sé Yo no sé Yo no iba a nadie Escúanle Escúchenme Lo vamos a botar a Mazoku Pero Tengo una pregunta ¿Quién se va a quedar Para apretar el botón Y botar a Faps? Uy ¿Qué tienen, weón? Ah, su, weón Oye, weón Yo soy el eterno El Tripulante, weón Y me botan a Víctor Taraos Ay, ay, no, no Ay, ay, ya 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 Oye, no panta bien Pecaoso La firma ya Alper impresso ¿Qué? ¿Por quién? Ah, por Por lo Jc ¿Vo? No, escucha No, escucha Vale la pena. Yo voté ahí, vale la pena, pego. Ganamos, no sé por qué ahí se derrota. Cambien sus conductas, por favor. Ya, tranquilo. Y lo más importante, hablen con fundamental. No puedo abrirme, me tengo que meter por acá. Ahí está tu fundamento, pego. No puedo abrirme, no puedo abrirme, no puedo abrirme. No puedo abrirme, me tengo que abrirme, me tengo que ir por acá. No puedo abrirme. Ya Ya Hombre pinga ¿Qué vas a decir? ¿Qué fue? Estaba en la pantalla presionando el botón Ah De la mano ¿Sabes qué? Es la primera vez que creen André Tienes razón Ya En mi cara Lo ha baineado En mi cara Bueno yo no puedo ver Qué pasa a mi alrededor Cuando pongo la mano en el reactor En pepa Por bruto Es que matan a mí Muere burro Ahora si tengo pa'quil Tengo pa'quil Ahí No sé ¿Qué han bloqueado? ¿Qué han bloqueado? Son ciego de todo Acaban de matar a Sabroson Los que estábamos en la puerta ¿Quién éramos? Yo no era El policía Estaba con el policía Yo y André André entonces ha sido que Tiene que ser No André no es Escucha No André no es Por descarte Para que digas No yo creo que es más oco Porque Yo he estado haciendo mis misiones Escucha En la primera Que vi a Paz Las otras que estaban siguiendo Era Paz Y eras tú Que también estaban para ese lado izquierdo Y también estaba Ivo Y cuando yo reporto el cuerpo Al toque también sale el cuerpo de Ivo muerto Entonces Por eso Creo que es más oco Puta Que otro fundamento man ¿Qué es eso? Porque estaba ahí El mapa es chiquito Juego Bueno ya Yo no he estado Ahora si me defiendo Espera Te toca votar a André 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 Te toca votar Yo voto por André Yo voto por André Porque me ha parecido monse Eso esto Voto por André Van a matar Ya ves Claro El detective monique Ya estamos Y ahora si Ahora si la última Ahora si la última No, no, ya Ya, chao 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 Chao